Nació en Barcelona el 13 de agosto de 1925. Fue hijo del propietario de un pequeño comercio en dicha ciudad. Cursó sus estudios en su ciudad natal, concretamente en el Colegio de los Hermanos de la Doctrina Cristiana. Actor de gran popularidad, su carrera comenzó en el teatro cuando contaba 13 años. Durante siete años, según sus propias palabras, estuvo interpretando cada domingo una obra distinta durante meses. Y participó, de este modo, en 280 comedias en estos siete años. A lo largo de estos años, simultaneó su carrera teatral con su trabajo como dependiente en el negocio familiar. En 1946 debutó en el Teatro Victoria de Barcelona, para posteriormente pasar a formar parte de la compañía teatral de Paco Martínez Zoria. Debutó en el cine de la mano de Javier Cetó en la película Fantasía Española. En 1953, desde entonces ha participado en más de 110 películas, entre las que destacan La escopeta nacional, de Luis García Berlanga, La colmena de Mario Camus, El año de las luces de Fernando Trueba y Amanece, que no es poco, de José Luis Cuerda. Contrajo matrimonio con la murciana Carmen Serrano Hermoso. Fruto de este matrimonio, tuvo una hija, María del Carmen Sazatornil Serrano. En 1957, José Sazatornil fundó su propia compañía teatral. En 1974 protagonizó su propia serie de televisión, Los Maniáticos, de Fernando García de la Vega. En TV, en 1989 recibió el premio Goya al Mejor Actor de Reparto por su papel de Alberto Sinsoles en la... Película Espérame en el Cielo, de Antonio Mercero, a lo largo de su carrera teatral, cinematográfica y televisiva ha recibido diversos premios y galardones. Es inolvidable su interpretación de Don Mendo en la obra de teatro La venganza de Don Mendo, tradicionalmente representada por las primeras figuras de la escena nacional. Entre otros, Fernando Fernán Gómez y Manolo Gómez Ur. En noviembre de 2013 se anunció que sufría Alzheimer. Falleció por causas naturales el 23 de julio de 2015 en la ciudad de Madrid.